La relación entre el príncipe William y Kate Middleton ha sido ampliamente reportada, pero un aspecto de su romance que ha recibido menos atención es su breve ruptura en 2007. Según fuentes, el príncipe William terminó la relación por teléfono, dejando a Kate devastada. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. En ese momento, el príncipe William tenía 25 años y acababa de completar su entrenamiento militar, mientras que Kate tenía 25 años y acababa de graduarse de la universidad. La pareja había estado junta durante unos cinco años y se consideraban una de las parejas más sólidas en el círculo real. Sin embargo, los crecientes compromisos del príncipe William con su carrera militar y su deseo de libertad e independencia generaron tensiones en la relación. La ruptura se debió aparentemente a la inmadurez y falta de habilidades de comunicación del príncipe William. Se dice que estaba luchando con las presiones de sus deberes reales y su deseo de una vida normal, lo que lo llevó a alejarse de Kate. En lugar de tener una conversación abierta y honesta con Kate sobre sus sentimientos, el príncipe William eligió terminar la relación por teléfono, dejando a Kate sintiéndose impactada y desconsolada. A pesar de la dolorosa ruptura, Kate y el príncipe William eventualmente se reunieron unos meses después. El tiempo aparte pareció haberles hecho bien a ambos, ya que regresaron el uno al otro con una nueva apreciación y comprensión. Su relación pasó de fuerza en fuerza, y finalmente se casaron en 2011. Mirando hacia atrás, está claro que la decisión del príncipe William de terminar con Kate por teléfono fue un error. Es un testimonio de la fuerza y carácter de Kate que pudo perdonarlo y darle otra oportunidad. La relación de la pareja ha pasado por altibajos, pero siempre han logrado salir más fuertes al otro lado. En conclusión, la decisión del príncipe William de terminar con Kate Middleton por teléfono fue un punto bajo en su relación. Sin embargo, finalmente hizo que su vínculo fuera más fuerte, y ahora son una de las parejas más queridas y duraderas en la familia real.